Música Estamos en Topolobampo, en Sinaloa. Nos encontramos en el buque oceanográfico de la Armada Tecolutla para buscar el cañonero Tampico. Fue construido en 1901 en el astillero Crescent Shipyard en Nueva Jersey, en Estados Unidos, junto con el Veracruz, dos barcos gemelos. Fueron ordenados por el ministro de Guerra y Marina de entonces, que era Bernardo Reyes, en un proyecto de modernización de la Marina. El hundimiento del Tampico sucedió en 1914, después de una batalla bastante cruenta. Participó en la Revolución Mexicana, originalmente pertenecía al bando huertista, afeccionó hacia los constitucionalistas, y esto hizo que el mando federal decidiera mandar al transporte guerrero y al cañonero Morelos para que sofocaran su rebelión. Se da el zafarrancho de guerra. Había algunos barcos estadounidenses como observadores. El caso es que las fotografías que vemos, pues las tomaron esos tripulantes de la flota norteamericana. El caso es que se da el zafarrancho de guerra y el Tampico es seriamente averiado. La batalla de Topolobampo en realidad fueron una de las únicas acciones navales en el contexto de la Revolución Mexicana, y también representa un hito en la historia mundial, al representar la primera batalla aeronaval, al menos del hemisferio occidental. Uno de los biplanos pertenecientes a los constitucionalistas, el biplano Sonora, fue enviado para apoyar al Tampico y bombardear desde el aire al transporte guerrero. El transporte guerrero no fue dañado por este bombardeo, pero hizo que se retirara más hacia mar adentro, lo cual permitió que el Tampico pudiera ejercer reparaciones de emergencia y así poder volver a entrar en combate. Sin embargo, aproximadamente a 25 millas de Topolobampo, a la salida de la barra, el barco tuvo una falla en las máquinas y se quedó al garete. Quedó anclada cerca del farallón de San Ignacio, a la espera de poder reparar sus máquinas. Sin embargo, en la mañana del 16 de junio, el guerrero fue avistado en el horizonte y ahí fue cuando empezó un combate bastante desigual, pues el cañonero Tampico estaba prácticamente inmovilizado y la precisión de su artillería era mínima. El cañonero Tampico transportaba latas de combustible para las lanchas de desembarco. Uno de los proyectiles impactó en la popa donde estaban resguardados y eso comenzó un incendio, lo cual permitió que el Tampico no pudiera combatir más. El barco del Tampico, pues ya haciendo agua, haciendo agua se fue yendo despacito, como dice la canción, hasta hundirse totalmente y quedar pues ahí entre el farallón y la isla de Santa María, más o menos en el medio, como a unos 30, 40 metros de profundidad. Se ordenó el abandono del buque y al final, a pesar de que se salvaron varios tripulantes, el cañonero guerrero impidió la fuga de varios de ellos, por lo que el comandante de la embarcación, Hilario Rodríguez Malpica, se suicidó. Entonces él, antes de que dejarse tomar preso, saca su pistola y se da un balazo en la boca y muere en ese momento. El capitán del guerrero solicita que arrien las banderas a media asta. Combatieron más que a un enemigo, a un amigo, lo cual habla mucho de una camaradería de combate que incluso trasciende los bandos. Históricamente se obtuvieron un par de coordenadas sobre el probable sitio de naufragio del cañonero Tampico, en 1914. Con la Armada de México, con el buque de investigación Tejolutla, se llevan ya varios días de prospección. Se diseñó una prospección con una ecosonda multiás contra el fin de barrer un par de polígonos donde pudieran encontrarse estas coordenadas. A partir de la investigación histórica y de contactos con pescadores y con patrones de bote locales, nos dieron un punto que ellos tenían identificado como un probable naufragio y que se encontraba cerca de la zona donde, según los testimonios históricos, se pudo encontrar el naufragio del Tampico. Se han desarrollado nuevos transectos de prospección a bordo del Tejolutla con el personal del buque de investigación de la Armada de México. Y el día de hoy se encontró una anomalía a 40 metros de profundidad, cuya morfología y cuyas dimensiones pueden apuntar a un buque del tipo del Tampico. Entonces, lo que resta es tratar de seguir explorando esta anomalía, bucearla, hacer estudios más precisos para determinar si, en efecto, estemos ante la tumba del Tampico. Es un estudio que, a fin de cuentas, conjunta los esfuerzos de la población civil de Polo Ampo, el personal de la Marina Armada de México y, bueno, la academia, los arqueólogos y los historiadores que estemos interesados en rescatar y en difundir el patrimonio cultural sumergido de este país. Gobierno de México